Buenas noches, buenos días, buenas tardes, conforme ustedes lo vean, el primer video que les envié tuvo una serie de errores de audio por problemas técnicos, estamos tratando de solucionar esto y resulta que no está el técnico, no encuentro el respeto, no encuentro el micrófono, etc. Pero la buena voluntad siempre va a existir en la idea de que podamos ir mejorando. Todas las tareas decíamos, vamos a empezar, que en el video mal editado, mal grabado, está ya explicado esta parte, que es necesario intentar leer las tareas que se ha dado, para poder entender esta otra parte del aparato locomotor que corresponde a la teología huea, por eso entraré en forma directa a este punto. Entiéndase que el capítulo de generalidades, particularmente los términos anatómicos y los términos descriptivos, deben estar claros, así como la clasificación de los huesos y la constitución del esqueleto. Ya esto de alguna manera se ha ido dando. Y ahora voy a entrar de lleno a la parte de la atrología que es parte del aparato locomotor también. El aparato locomotor es una que parta junto con la osteología y la miología. Las tres partes mencionadas en esta presentación son parte del aparato locomotor. Ahora nos vamos a dedicar a ver lo que corresponde a las articulaciones y ese estudio de las articulaciones corresponde a la artrología. ¿Qué es una articulación entonces? Si artrología es el estudio de las articulaciones? Entonces, una articulación se define como la unión hecha entre un hueso con otro hueso, o un hueso con un cartílago, o un cartílago con otro cartílago, pues los huesos y cartílagos son parte del esqueleto. A eso se llama una articulación. Bueno, ¿de qué manera podemos nosotros clasificar a las articulaciones? En tres grandes grupos. Para ello vamos a considerar otros factores determinantes para clasificarlos por ello en un grupo u otro dentro de las tres ramas de la clasificación anatómica. Primera, primera forma a considerar es la forma de las superficies articulares. Para definir cada una de ellas vamos a tener que definir conceptualmente a qué se refiere. Hay articulaciones que tienen superficies articulares y otras que no tienen. Por lo tanto, si tienen ustedes ponen sí para empezar y si no tienen ponen no superficie articular. Ese es un elemento para empezar. El segundo elemento o factor a considerar para clasificarla a ellas es la naturaleza del medio de unión. Se refiere a qué clase de tejido es el que está interpuesto entre las superficies articulares o entre los bordes, en el caso de no tener, que es distinto histológicamente hablando. Puede que sea un tejido fibroso, el medio de unión que los una a esa articulación, puede que sea un tejido cartilaginoso, otro tipo distinto del punto de vista histológico, o puede que sea un tejido fibro cartilaginoso, mezclado el fibroso con el cartilaginoso. Y va a ser un factor determinante para clasificarlo y distinguirlo a las articulaciones. Y el tercer factor se refiere a la función, referida a que si tiene movimiento o no tiene movimiento. Ese tercer factor va en relación directa con el primer factor. Si tiene superficies articulares, la respuesta de la función va a estar a que sí tiene movimiento. Y si no tiene superficies articulares, la función referida a la presencia va a ser que no tiene movimiento. Entonces, siempre lleven en la mente estos tres factores y de este modo vamos a ir clasificándola a estos tres grandes grupos en los que se encuentran clasificadas las articulaciones de cualquier animal. No hay más que tres. Y estas están aquí clasificadas de este modo, con los incisos A, B y C y el tanco rojo. El primer grupo de articulaciones que un animal podemos encontrar en su esqueleto son las llamadas sinartrosis o articulaciones sinartrósicas. Del binómetro 2 a la sinartrosis serán aquellas articulaciones, considerando estos tres factores arriba del señalado, que no van a tener superficies articulares. No tienen. Segundo, la naturaleza del medio de unión lo va a formar tejido fibroso, generalmente. Y el tercer factor serán aquellas articulaciones que carecen de movimiento. A esas se las denomina sinartrosis. Y generalmente vamos a encontrarla en su mayor número en las articulaciones de la calavera. Ya saben ustedes cuántos son los huesos pares y impares de la cara y del cráneo. Y en este grupo de huesos que son 31, la mayoría son del grupo de la sinartrosis. Y por ahí en algún otro lugar del esqueleto podemos encontrar tal vez algún otro ejemplo. Pero bueno, en su mayoría estará en la cabeza. Estas articulaciones sinartrósicas, definidas como acabo de mencionar, se pueden dividir a su vez en cuatro grupos. Las llamadas suturas, sincondrosis, sinostosis y gónfosis. Veamos a qué se llaman suturas. Aquellas articulaciones sinartrósicas, que son de esta parte, de este grupo, que no tienen superficie articular, porque así son. Que no tienen movimiento, lógico. Lo único que va a variar para llamar las suturas es que los bordes de los medios de unión, vayan de acuerdo a sus bordes como vayan a ser, se van a subdividir estas suturas en armónicas, cerratas y escamosas. Las suturas sinartrósicas, del tipo de las armónicas, serán aquellas articulaciones que carecen de movimiento, que no tienen superficie articular, que el medio de unión es tejido fibroso, bla bla bla, todo repetido, pero que los bordes de la superficie de los huesos que se juntan son rectos y redondeados. Les voy a dar un ejemplo, y ustedes luego de la calavera van a ir viendo estos huesos, y ese es un ejemplo de articulación del tipo de las suturas de las clases de las armónicas, cuyos bordes son rectos y redondeados. La llamada sutura nasal media. Tienen que, en la mente, recordar estos huesos si son pares, impares de la cara, del cráneo y donde están, y van a ver que los dos nasales se unen en la línea media, y fíjense en sus bordes, son rectos y redondeados, y por eso se llaman suturas armónicas. Hay algunos otros ejemplos también en la calavera de este tipo. Otras se llaman suturas cerratas, llamadas así porque los bordes de las superficies que se juntan van a ser irregulares, así parecidas a los dientes de un serucho, que pueden ser llamadas cerradas o cerratas. Hay también en la calavera ejemplos varios de este tipo. Ubiquémonos en los nasales, y en la parte aboral, a continuación de los nasales, están los huesos frontales, y la unión entre los nasales y los frontales se va a denominar articulaciones nasofrontal o frontonasal, hecha por estos huesos. Fíjense en sus bordes claramente en el atlas o en la calavera, en el espécimen in situ, de que los bordes son accidentados, son irregulares, un típico ejemplo de una sutura de tipo cerrata. Y hay otros ejemplos también. Y las escamosas son las menos numerosas, son solamente dos que hay en el esqueleto de cualquier animal. Se denominan aquellos bordes de estos huesos que están medio cruzados, una parte del uno sobre la otra parte del otro, debajo y otra encima. Así como las pejas del techo de una casa, o como las escamas de los peces, escamosas por eso. Y demos un ejemplo, cuando los bordes entrecruzan, o sus bordes son abisalados para cruzarse. Ejemplo, la sutura temporal. Ubiquenlo a los huesos temporales, donde están, y van a ver que el hueso temporal tiene una particularidad de tener dos porciones, una porción petrosa y una porción escamosa. La porción escamosa está sobre, en gran parte, la porción petrosa y es el típico ejemplo de una sutura de este modo, escamosa, la sutura temporal se llama como ejemplo. Y por ahí uno y otro, son los menos ejemplos. Ninguna de las tres tienen movimiento, ninguna de las tres clases de suturas armónicas, cerata o calmosa, tienen movimiento ni superficies articulares, solo que sus bordes son diferentes y en el medio de unión, repito, se ve que es tejido fibroso. En la mayoría de las articulaciones de la calavera voy a encontrar estos ejemplos. Luego están las llamadas, dentro de este grupo de las simoartrosis, las llamadas sincondrosis, que al principio dije, las cuatro. Las sincondrosis son aquellas articulaciones sinartrosicas que tampoco tienen superficie articular y que el medio de unión, aquí va a cambiar un poco, va a ser tejido cartilaginoso, ya no fibroso como las suturas. Ejemplo, hay también en la calavera son menos que las anteriores, las suturas, pero encuentren, identifiquen al hueso esfenoides, donde está, y el hueso occipital, la parte de la cara ventral. Y estos dos huesos, estas dos partes de estos huesos se juntan, formando la sutura esfeno-occipital, una porción del cuerpo del esfenoide con una porción de la porción vacilar del hueso occipital, y en el punto de unión lo constituyó un tejido cartilaginoso que luego con el tiempo se ha osificado y se convierte en un solo hueso como que si tuviera soldado. Esa es una articulación sincontrócica. Las sinostosis, que también reciben el nombre de anquilosis, por haber, porque éstas se transforman en huesos, se osifican a una tempranedad. Esas son las sinostosis. Tampoco tienen superficie articular, no tienen movimiento, y han sufrido un proceso rápido de dosificación con la edad. En animales, cada vez que avanzan de edad, van a ir la sinostosis convirtiéndose en anquilosis, que serían ejemplos de sincondrosis. Se convierten la sincondrosis en, si se anquilosan, en sinostosis. Ejemplos de sinostosis, el mismo podría ser de la sincondrosis que se fue formada tejido capilaginoso y se osificó con la edad, se ha convertido en una sinostosis. Y las sínfisis también pueden convertirse en sinostosis, pues ya veremos luego pronto qué son las sínfisis, que también se convierten en sinostosis con el tiempo. Hay pocos ejemplos de éstas. Las gonfosis están en el grupo de las articulaciones sinartrócicas, como el cuarto grupo, no son de las articulaciones, porque ya dijimos a un principio que es una articulación. Y se llama gonfosis a la implantación de los dientes en las cavidades aviolares de los maxilares superior e inferior. Y resulta que los dientes no se los ha denominado nunca, hasta el momento, de que sean parte del esqueleto. Por lo tanto, no son articulaciones, porque la articulación tendría que haber sido hecha entre hueso o entre hueso y cartílago. Pero bueno, están aquí señalados en este grupo, pero habría que hacer la explicación, la aclaración de que las gonfosis no son verdaderas articulaciones, pero están ubicadas en este lugar. El segundo grupo dentro de la clasificación de las articulaciones están las anfiatrosis. Las anfiatrosis se las definen como aquellas articulaciones que podrían tener algunas o no tener otras superficies articulares. Que el medio de unión podría ser formado por tejido fibroso o tejido cartilaginoso. Si es de tejido fibroso, la articulación esa se va a mover de algún modo, poco. Y si esta forma de tejido cartilaginoso, con el tiempo va a dejar de moverse, no va a tener movimiento. Entonces una cosa media intermedia, en que si tiene y no tiene, si presenta movimiento o no tiene movimiento, pero serán reducidos. Tipos de anfiatrosis hay solamente dos, las llamadas sínfisis y las llamadas sindesmosis. Son tipos de anfiatrosis. Las sínfisis son aquellas articulaciones de tipo, de las clases de las anfiatrosis, cuyo medio de unión le va a estar formado un tejido cartilaginoso como condición. Y como condición segunda, que tenga que hacer una articulación que esté ubicada exactamente a lo largo de la línea longitudinal media del esqueleto del animal. Y bueno, ustedes van buscando, dentro del esqueleto de cualquier animal, dos huesos que se unen exactamente en la línea longitudinal media. Yo saben el término. Y ahí está un ejemplo clásico de la sínfisis llamada sínfisis pelviana. La unión entre los dos huesos causales. Ustedes ya han estudiado el hueso causal, como primera parte del proximal que lo conforma los miembros pelvianos. Y vean que son los dos huesos causales que se unen exactamente en la línea longitudinal media. Por lo tanto, es un ejemplo típico de sínfisis. La sínfisis. La sínfisis, perdón, todavía puedo hablar algo sobre la sínfisis, decíamos arriba que se convertían la sínfisis y la sincondrosis en sinostosis. En la hembra, la sínfisis del hueso causal, perdura por mayor tiempo un poco movible en la hembra para ayudar al parto. Y en el macho, el periodo de desificación es más temprano. No es necesario en el macho que tenga movimientos que ayuden al parto. Pero con la edad, en las hembras también logra clasificarse y pierden su movimiento. La sínfisis, que es el otro tipo de anfiatrosis, son aquellas formadas como medio de unión, un tejido fibroso denso, o de repente tejido elástico, pero no dice tejido cartilaginoso para diferenciarlo de la anterior. Estas articulaciones llamadas sin desmosis, que son del tipo de las ampliatrosis que están formadas por ese tipo de tejidos, o fibroso denso o tejido elástico, los hay para mencionar como ejemplos en la calavera de cualquier animal. Pero haremos uno de ellos, las articulaciones intercondrales. Las articulaciones intercondrales son aquellas hechas entre los cartílogos costales de las costillas alternales. Bueno, después haremos la lista de todas las articulaciones que hay en el esqueleto de este animal, de cualquier animal, y entenderemos cuáles son estos ejemplos de estas articulaciones que estoy dando. El tercer grupo de articulaciones son las diartrosis. Este tercer grupo de la clasificación de las articulaciones son las más importantes, por lo tanto, denle mayor atención en poderlas entender, desarrollar y describir mejor. Por definición, se llaman articulaciones diartróxicas aquellas que, como dicen estos tres factores antes señalados, tienen superficie articular. La respuesta es afirmativa, poseen superficie articular. Pero ellas pueden ser de distinta forma y tamaño, más grandes, más chicas, de una forma u otra forma. No interesa de momento eso, pero lo cierto es que tienen que tener superficie articular, sí o sí. Luego, como segundo factor, si es que tiene movimiento, la respuesta va a ser afirmativa en las primeras eras negativas. No, ahora sí, necesariamente tiene que tener movimientos estas articulaciones llamadas verdaderas. Pero el movimiento también va a ser variable, va a ser diferente, distinto, y va a depender de la forma de las superficies articulares que tenga para el movimiento que ejecute ella. Y el tamaño de la superficie articular va a tener relación directa a cuanto se mueva esa articulación. Y el tercer elemento es que tenga la naturaleza del medio de unión, vaya a estar formada por unas membranas de tejido fibroso y un líquido sinovial que se encargue de lubricar a las articulaciones para evitar el roce entre la superficie en contacto. Estas articulaciones diatróxicas pueden clasificarse desde otro punto de vista en simples y compuestas. Articulaciones simples son aquellas articulaciones que van a estar formadas por dos elementos, un hueso con otro hueso, un cartílago con otro cartílago. Y las articulaciones compuestas son aquellas que estén formadas por más de dos estructuras, tres, cuatro, ocho, diez, doce, pero más de dos. Esas son las articulaciones compuestas, como por ejemplo la articulación, si ustedes ya lo han visto los huesos y lo conocen, del mismo anterior, la húmero radiocubital. Estos tres huesos, alguna parte del radio con alguna parte del húmero y una parte del cúbito se juntan para formar una articulación formada entre tres estructuras y por eso se llama húmero radiocubital, compuesta. Bueno, luego descifraremos cada una de ellas en este sentido. Ahora, estas mismas articulaciones diatrósicas tienen unos elementos que forman parte necesaria de una articulación diatrósica. ¿Qué necesariamente tienen que tener estas articulaciones? A eso se llama elementos que forman parte de una articulación diatrósica. Y aquí hay dos grupos, unos elementos constantes, que siempre estarán, y otros de modo inconstante, que algunas solamente tendrán. Dentro de los elementos constantes están que cualquier articulación diatrósica tiene que tener superficies articulares como arriba se dijo, formadas con esa parte de la estructura que se va a unir con el otro formado de tejido óseo compacto, que tiene que tener forma y tamaño diferente, pero indispensable sea que tiene que tener superficie lisa, es decir, resbalosa, de manera que los huesos se puedan mover con facilidad. Y estas superficies lisas, articulares, pueden, en algunas de las que más se mueven, estar interrumpidas por pequeñas fosas sinoviales, pequeños hundimientos, ya ustedes saben qué fosa, interrumpiendo esa superficie lisa, va a haber una excavación pequeña que deposite en ella el hueso sinovial encargado de lubricar la articulación. Bueno, el otro elemento constante son los cartílagos articulares. Cartílagos articulares, formados de tejido cartilaginoso y alino, a vascular de un color de aspecto blanco, ligeramente azulado, tiene por función aumentar la curvatura formada por las superficies articulares. Va a aumentar, que sea más cómcava o que la cabeza sea más pronunciada. La cabeza tiene que introducirse a una cavidad complementaria y los cartílagos van a hacer que sean más pronunciadas para evitar el dislocamiento entre estos extremos. Ese es el cartílago articular. La cápsula articular es el tercer otro elemento, constante, formada de tejido fibroso, que envuelve los bordes de las superficies que entran en contacto de las superficies articulares. Y que esta cápsula articular, historógicamente, está formada por dos capas. La capa externa, netamente de tejido fibroso, y una capa interna llamada sinovial, que es la que produce el líquido sinovial para lubricar esta articulación. Lo que ustedes tienen que señalar cuando les pregunten sobre la cápsula de esa articulación, ya saben que está hecho de eso y para qué sirve. Deben ustedes señalar que si la cápsula en esa articulación es extremadamente floja, va a ser resultante que el movimiento que ejecuta es amplio, es grande. Medianamente floja, se mueve pero menos. Y ajustada, se mueve pero mucho menos. Va a limitar el movimiento de la articulación, que la cápsula sea muy floja, media floja, o ajustada en estos bordes de las superficies. Pero tiene que tener. Solamente hay una articulación diartrósica que carece de ligamentos. Y por eso la pasamos a los elementos inconstantes. En su lugar, si no tiene ligamentos, esa articulación única que hay en el esqueleto de cualquier animal, va a estar reemplazado por tendones o músculos, que hacen las veces de ligamento, que refuercen a la cápsula. Pero bueno, por eso los ligamentos están pasados dentro del inciso B a los ligamentos articulares dentro de los elementos inconstantes. Formados de tejido fibroso, denso. Es un colágeno. A veces hay articulaciones que no, los ligamentos no son de tejido fibroso, denso, sino de tejido elástico. Hay que decirlo en su momento, si puede ser así. Que son muy resistentes unos, otros menos, más menos. De distinto tamaño, de diferente forma, de un lugar a otro diferente. Y todos tendrán un nombre. Para clasificarlos en primer término, si esos ligamentos están por fuera de la cápsula, se llamarán ligamentos periarticulares. Y si están por debajo de la cápsula, ligamentos intraarticulares. La función de estos ligamentos debe soportar, reforzar a la cápsula de esa articulación. Si no lo tiene, en su reemplazo habrá tendones o músculos. Estos ligamentos son los que, con más detalle, habrá que enumerarlos por su nombre, de dónde nacen, a dónde terminan, qué forma tienen, qué nombre tienen y qué función tienen. Por lo tanto, tienen formas diversas, tienen nombres diversos. Y, por ejemplo, se pueden denominar colaterales, se pueden denominar interocios, dorsales, palmares, plantares, de esa articulación. Hay que señalar el ligamento colateral, por ejemplo, medial, de la articulación femorotiva rotuliana, por ejemplo. Y evitar el ligamento por su nombre completo, porque colaterales hay muchos en distintas articulaciones. Hay que especificar. Esta es la parte más detallada que quisiera yo que lo hicieran y se van a ayudar con los atlas que encuentran en el intermedio, en el SISON, para poderlos dibujar y representar mejor el desarrollo de una articulación que les toque a ustedes explicar. Otro elemento inconstante son los discos o meniscos articulares. Son hechos de tejido cartilaginoso y que están ubicados entre las superficies articulares. No se unen un hueso con otro hueso en forma directa, sino que en ciertas articulaciones, donde no coinciden las superficies articulares, va a haber un disco o menisco articular bicóncavo que hagan complementar a las superficies que entran en contacto. Y, por ejemplo, quien no sabe de ustedes, los jóvenes, los discos o meniscos articulares de la articulación de la rodilla, los futbolistas que se caen, los mismos meniscos tienen cualquier animal. Supuestamente en el caballo serán más reforzados, porque su hábito de ellos, su función es correr. Y tiene los mismos nombres. Entre el cuerpo de las vértebras de la columna vertebral, hay también unos discos articulares, formados por los fibrocartílagos, que permiten unir un cuerpo de una vértebra con la siguiente, y así sucesivamente. Por lo tanto, hay ejemplos para mencionar, como ejemplos de los discos o meniscos articulares. Y hay pocas articulaciones donde puedo conseguir encontrar, además, como elemento inconstante, un cartílago marginal. Los cartílagos marginales están en aquellas articulaciones que muchos se mueven, y que van a formar una especie de anillo sobre la superficie cóncava articular de ese hueso, ubicada, dice, al contorno del borde de la cavidad articular de ese hueso. Lo que va a hacer ese anillo ubicado en el borde de esa cavidad, hacerla más profunda, más honda, más cóncava, de manera que la cabeza del otro hueso que entra en esta cavidad no sea fácil dislocarse, salirse del lugar. Ejemplo, la articulación coxofemoral, hecha entre el coxal, entre la cavidad cotilarida del hueso coxal con la cabeza del fémur, es un ejemplo clásico donde se puede encontrar y notar la presencia del cartílago marginal. Y las diatrosis ahora, entonces, entendiendo esta situación, se clasifican también en distintos tipos. Las primeras, las sinatrosis, se dividieron en suturas, sinatrosis, sinatrosis y goposis, tipos de sinatrosis. Las anfiatrosis se dividieron en dos tipos, la sínfisis y la sindemosis. Ahora, las diatrosis se dividen en cuatro grupos, tipos de articulaciones diatrosicas, las llamadas artrodias, gipilimotocoides y enartrosis. ¿De qué manera, por qué le vamos a denominar a las articulaciones diatrosicas con estos nombres? Artrodia. Se va a denominar artrodia aquella articulación diatrosica cuya superficie articular sean planas y lisas de ambos lados. Si las superficies que se juntan para formar esta articulación son planas de ambos lados, el movimiento único que pueden ejecutar son de deslizamiento. Revalar una superficie plana sobre la otra también plana. Ejemplo, en el esqueleto hay en la columna vertebral, las uniones hechas entre las apófisis articulares posteriores de una vértebra con las anteriores de la que le sigue, desde la segunda vértebra cervical hasta la última vértebra lumbar. Encontrarán ejemplos de este tipo, de artrodias, perdón, hasta la última torácica. No, las lumbares ya son de otra forma. Cervical, tercera, hasta la última torácica. Ejemplo, son aquellas articulaciones diatrosicas también cuyas superficies articulares van a estar representadas por un lado una cabeza y por otro lado una cavidad. y que pueden ser de tamaño variable. Pero cabeza, ya saben por definición qué es cabeza, ya saben por definición qué es una cavidad. El tamaño puede ser variable. Cabeza se refiere a la forma de la superficie que tenga forma esférica, lisa, articular, y del otro lado una cavidad más o menos profunda. De manera que el movimiento que ejecuten estas articulaciones, llamadas guíngrimo, se las termina también en charnela o en bisagra, van a ejercitar movimientos de flexión y extensión. Ahí se llama guíngrimo. Y estas articulaciones donde hayan estas formas de superficie van a ejecutar esta clase de movimiento. Perdón, aquí parece que estamos equivocados. En los guíngrimos tienen que tener una cavidad. Estamos mezclados con trocoides, me di cuenta en este momento. En los guíngrimos tienen que ser de un lado cóndilos y de otro lado cavidad. Ustedes saben qué es cóndilo. De otro lado es cavidad no más. Si las superficies articulares son condilias del un lado y cavidad del otro, son ejemplos de guínglimo. Y el movimiento es angular. Ahora trocoides lo cruzamos con el anterior, con lo que dice en guínglimo, es trocoides. Cuando las superficies articulares están representadas por una cabeza y una cavidad. Entonces el movimiento que ejecuten estas partes va a ser de rotación parcial. El extremo de un miembro va a ejercitar un movimiento parcial de rotación sobre su propio eje. O si quiere una articulación de este tipo trocoide, atlanto-axoidea. La formada entre la primera y la segunda vértebra cervical. Rotación hacia la derecha y rotación hacia la izquierda de la cabeza. y otras que van encontradas en la caladora. Penatroces finalmente son aquellas articulaciones representadas también por un lado una cabeza y por otro lado una cavidad. y parecidas a las de trocoides. Pero el movimiento va a ser más variado, va a ejercitar más de un movimiento. Y entonces si encuentran una articulación que se observa en ella distintos tipos de movimiento, colóquenle el término de anatosis. O si no quiere colocarle el término de anatosis, colóquenle el término de ginglimo, si es que el movimiento mayoritario que ejerce es de flexión y extensión. Pues esta puede estar en ambos lados. Esos son los cuatro tipos de articulaciones diatróxicas. Con la aclaración que ginglimo crucenlo para el trocoide de la definición y trocoides crucenlo con ginglimo. Está mal relatado. Bueno, ahí está una fotografía que ustedes lo pueden encontrar en el... He visto yo un sinnúmero de fotografías en internet explicando todas estas partes de las estructuras de una articulación, las partes, los ligamentos, la membrana silovial, los cartílogos articulares, etcétera, etcétera. Para cada articulación ustedes encuentran en el internet, marcan nomás el nombre de la articulación y les va a salir este tipo de figuras explicando lo que ustedes van a entender en el desarrollo de una articulación determinada. Esto se me pasó. Las de la calavera. Luego están las articulaciones de la columna vertebral. Y vamos a ver que a lo largo de la columna vertebral desde la primera cervical hasta la última coxigia hay también articulaciones de toda clase y tipo. Luego vamos a ver las costillas que se unen por arriba en proximal con la columna vertebral y van a formar otro grupo de articulaciones vérteras con costillas. Y en el otro extremo de las costillas se van a mover al esternón y por lo tanto van a formar otro grupo de articulaciones entre costillas y esternón. Y los últimos dos grupos, las articulaciones de los miembros torácicos de proximal aristal y las articulaciones de los miembros torácicos del mismo modo de proximal aristal. Ahora, esas son en forma genérica para recordar a ustedes que son los huesos de los cuales está formada la calavera de cualquier animal. Y hemos hecho un completito de la constitución del esqueleto. Ahora bien, les voy a ayudar a resolver estas 11, a qué se definen estas 11 preguntas. Para poder describir una articulación cualquiera de las 31, debo, de alguna manera, en forma ordenada como están, de la 1 a la 11, describir una articulación que a ustedes les toque, o a todas deben saber describirlo, pero en una forma ordenada. ¿Qué se hace para ello? Primero, va a estar el nombre técnico que yo les voy a decir, que nombre se llama esa articulación. El nombre técnico de cada una de las articulaciones. El nombre técnico es la conjugación de los dos huesos o de los huesos que entran a formar parte de ella. Por ejemplo, todos ubíquense en la articulación escápulo-humeral. Escápula con húmero. Y no nunca digan húmero-escapular, sino de arriba para abajo, para decir en orden, escápulo-humeral. Es un ejemplo de un nombre que todas tendrán un nombre técnico que puede que se lo reconocen. Empiezan por ello, segundo, un sinónimo. Es decir, algunas articulaciones, particularmente la de los miembros, toman además un otro nombre, un sinónimo. Si la tienen, no olviden de ponérselo. Y si no tienen, no le pongan. Por ejemplo, la articulación, particularmente los miembros van a encontrar otros sinónimos. Como la misma escápulo-humeral, se refiere a la articulación del hombro. El sinónimo es mismo, la articulación del hombro es la escápulo-humeral. Ya resuelve la segunda pregunta. La tercera interrogante es el nombre de los huesos y o cartílagos que lo formen. El nombre, quiénes son los que participan de ella. Sigamos el primer ejemplo de la escápula-humeral. Debo resolver nada más decir, participa el hueso escápula por arriba y el hombro por abajo. Ya puse los nombres. O si es un hueso con un cartílagos, no, no. La cuarta interrogante dice, diga, si es una articulación simple como esta. Si está formada por dos, hay más huesos. Fácil, simple como por este hecho que le hemos dicho anteriormente. Luego, mencione las partes de esos huesos que van a formar esa articulación. Los extremos. Qué parte de ese hueso con qué parte de ese hueso es que forman esa articulación. No se los quiero ya especificar porque le estaría resolviendo a alguien su tarea. Son las partes, no ya todo el hueso. Y ustedes lo van a ver en las fotografías del Atlas del Internet, solamente están mencionadas los extremos de los huesos que entran forman parte de la misma. Sexto, describa las partes de las superficies como son. Qué forma tienen. No es lo mismo las partes que decir ahora, las reconozco las partes, pero ahora voy a decir cómo son estas superficies. Qué forma tienen. Todas las superficies son lisas entre las diatrósicas, pero de distinto tamaño y de distintas formas. Eso es lo que hay que aquí aclarar qué forma tiene, qué tamaño tiene. Eso va a ayudar a resolver las preguntas más abajo para saber de qué manera se mueve y cuánto se mueve. Va en relación a la respuesta del 6. La séptima pregunta dice cápsula. Ya saben que la cápsula es un tejido fibroso, que tiene dos capas, que está envolviendo la articulación entre los huevos de la superficie que se mueve. Eso se ha dicho ya anteriormente. Pero usted tiene que decir aquí, ¿tiene cápsula o no tiene? Porque hay articulaciones que sí tienen y hay articulaciones que no la tienen. Sí o no. Si tuviese cápsula, ustedes tienen que decir si esa cápsula es ajustada, es media ajustada o es muy floja. Así más o menos como ustedes. Muy floja. Significa algo. Que ustedes utilicen estos tres términos. Algo sobre esa articulación. Pregunta 8. Los ligamentos. Solamente una articulación diatrósica carece de movimiento. Del ligamento. Del ligamento. Todas las demás tienen. Y las otras sinatrosis no tienen. Y las anfiatrosis de respuesta que tienen y algunas que no tienen. Pero, fíjense. Si tiene ligamento o si no tiene. Y definanlo con su nombre. Que se llama ese ligamento. De donde nace. De que parte de ese hueso nace y donde termina en el otro hueso. Que ubicación tiene. Que forma tiene. Y tiene un nombre. Entonces, o alguna característica media especial. Deben definirlo a los ligamentos en forma completita. Ya saben que todos están hechos del tejido tuboso. Y algunos del tejido elástico. Pero hay que bautizarlos ahora. Nueve. Movimientos. Si tiene superficies articulares. La respuesta va a decir que si tiene movimiento. Y si no tiene, no tiene movimiento. Ustedes tienen que entonces responder. ¿Tiene o no tiene? Si tuviese movimiento. Ustedes me deben decir que clase de movimiento es el que ejecuta ella. Y ya les he dado hace un minutito atrás las clases de movimiento. De acuerdo a la forma de la superficie articulada. Entonces vamos a tener que bautizarlo. Con que clase de movimiento tiene esa articulación. Diez. Por lo tanto. Aquí ya vamos a revender. Y van a decir. Entonces. Si todo esto se ha dicho bien. Y lo hemos descrito correctamente. Entonces. A que clase de articulación se refiere. Y saben que son tres. Nada más. O es una sinartrosis. O es una anfiatrosis. O es una diartrosis. Por todo lo dicho anteriormente. Ustedes ya tienen el nombre. De la clase de esa articulación. Y finalmente. La pregunta once. Entonces. ¿Qué tipo de articulación es? Y el tipo también lo tienen. Porque la sinartrosis. Se clasifica en suturas. Sincondrosis. Sinotrosis. O óptosis. Si es así. Alguna vida va a tener que ser. De acuerdo a lo que se ha dicho en las definiciones. Si es una anfiatrosis. Va a ser del tipo. Sínfisis. O síndromosis. De acuerdo a las características. De cadena verga. Y si es una diartrosis. Va a tener que ser. Una artrodia. De tipo artrodia. Digo. Monstropodio. Una artrosis. Eso. Hasta ahí. Esa es la forma. Como uno puede. Aprender. A describir. Una articulación. En orden. En ningún texto. Lo van a encontrar. De esta manera. Ordenada. Están. Mezcladas. Las cosas. Seamos ordenados. Intentemos aprender. De una manera. Correcta. Bueno. Ahora. Veamos. Las 31 articulaciones. Que dicen. que los clientes. De cualquier animal. Lo van a tener. En la calavera. Decíamos. Que solamente. Hay 3 clases. De articulaciones. Distintas. Unas. Clasificadas. Como fijas. La mayoría. De los huesos. De la calavera. Son. Así. Y entonces. Ustedes. Lo definirán. Cuáles son. De nombre. Y cómo son. La segunda clase. Distinta. De articulación. Es la. Témpora. Mandibular. Entre los huesos. De la calavera. El temporal. Con la mandíbula. Se unen. En algunas partes. Y bueno. La describen. La. Témpora. Ioidera. También. Un hueso. Entre los huesos. De la calavera. El temporal. Ioidis. Por lo tanto. Miren. 31 huesos. Que tienen. Casi todos los animales. Todos. Menos los aves. Hay solamente. Tres clases. Distintas. De articulaciones. Las fijas. La mayoría. La. Témpora. 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 Numérico. La cuarta. Atalanta. Occipital. La articulación. Formada. Entre la primera. Vértega cervical. Que se llama. Otras. Con el hueso. Con algún lugar. Del hueso occipital. Que es de la cabeza. De la cadera. Cuatro. Cinco. La atalanta. La primera. Con la segunda cervical. Atalanta. La seis. Interverterales. Desde la. Tercera. Vértega cervical. Hasta la última. Vértega lumbar. Se llaman. Articulaciones. Interverterales. En cualquier animal. Pero esas articulaciones. Interverterales. Hechas. Entre las. Vértega. De ese segmento. Que les digo. Se dividen. En dos. Distintas. Llamadas. Intercentrales. E interneurales. Ya lo. Verán. Cuando lo lean. Por que cambien de nombre. Todo es diferente. Están cerquitas. Pero. Las superficies. No son las mismas. El tamaño. No son las mismas. El movimiento. No es lo mismo. La clase. No es la misma. El tipo. No es el mismo. Pero están. Dentro de las articulaciones. Interverterales. Siete. Las articulaciones. Intertransversas. En las últimas. Vérteras. De la región. Lumbar. Particularmente. En el caballo. Hay estas articulaciones. Llamadas. Intertransversas. Entre la quinta. Y la sexta. Lumbar. Intertransversas. Luego. Más atrás. Inmediatamente. Están las Vérteras. De la región. Sacra. Y. Ya lo conocen. Las Sacras. Están formadas. Están. Están. Otro ejemplo. De articulaciones. Y finalmente. Las Vérteras. Horos. Chicos. コicxigia. Hechos. Hechos. Entre las Vérteras. Que forman. La cola. ИнGeneral. Van a ser diferente. Cada. Una de las regiones. Desde la 4. A la 9. Hijo. Después. Los articulaciones. Hechos. Grandares. oben. орд. Númeras. estas articulaciones ya nombradas con el número 10 las costos centrales perdón, las articulaciones primero las articulaciones costovertebrales las hechas entre las coronas vertebrales y las costillas y de ellas voy a encontrar las denominadas costos centrales y las costotransguesas, diferentes se dividen las costos vertebrales en costos centrales y costotransguesas cada una con sus particularidades independientes luego están las articulaciones hechas entre el extremo distal de la costilla de todas las costillas con su cartiólogo costal que le corresponde a esas articulaciones hechas con el número 12 entre la costilla y su cartiólogo se llamarán articulaciones costocondrales la trece articulaciones interchondrales entre cartiólogos costales de las costillas esternales inter, entre cartiólogos costales la trece articulaciones contraesternales entre el cartiólogo costal de las costillas esternales con el esternón y las articulaciones interchondrales hechas entre los segmentos osos que forman el grueso esternón que los uno en el fibrocartílogo entre sí se llaman ellas articulaciones interchondrales se acabó el esqueleto axil son 15 articulaciones distintas que encuentro en esta parte del esqueleto axil sigamos con los miembros entonces torácicos y ahí hay ocho articulaciones la primera, el primer término que ahí está marcado como sisarcosis verán ustedes que los miembros torácicos no se unen al saldo del esqueleto y entre el grueso y entre el cartiólogo la unión está hecha entre una masa muscular importante a ese tipo de unión hecha entre el grueso del esqueleto que intermedie músculos se llama sisarcosis no tiene número por lo tanto no es una articulación pero hay que atreverlo la 16 en el orden correlativo son las articulaciones escapulohumeral hecha entre de proximal a distal de arriba a abajo escapula más húmero la 17 húmero radiocubital entre estos tres huesos la 18 radiocubital entre el radio y el cúbito que son huesos del antebrazo 19 radiocarpometacarpiana una articulación compuesta y esa radiocarpometacarpiana se subdivide en tres llamada independientemente la radiocarpiana la intercarpiana y la carpometacarpiana entonces la radiocarpometacarpiana se divide en tres la 20 la articulación intermetacarpiana entre metacarpos 21 articulación metacarpofalangica sesamoidea entre el extremo distal del metacarpo la primera falange y los sesamoides proximales el nombre técnico metacarpofalangica sesamoidea y las últimas dos la 22 interfalangica proximal hecha entre la primera y la segunda falange y la interfalangica distal la última entre la segunda falange la tercera falange y el sesamoidea distal llegamos al final y entonces tiene el miembro torácico en cualquier animal sólo ocho clases de articulaciones distintas y finalmente también dos, cuatro, seis, ocho también tiene otras ocho articulaciones de proximal a distal son la articulación sacroiliaca es la articulación formada entre el sacro una parte del sacro y una parte del hueso corsal que es el hilo sacroiliaca 25 la corso femoral entre el corsal y el fémur la fémurotibiorotuliana el fémur, la tibia y el rótulo y la rótula interviene en esta articulación compuesta ahí mismo en la pierna la articulación tibioperonea entre estos dos huesos seguidamente a la 28 la articulación tibiotarsometatarsiana parecida, parecida a lo que ocurre también en lo anterior de nombre adelante era radiocarpometacarpiana ahora tibiotarsometatarsiana y ahí también se subdivide en tres la llamada tibiotarsiana la intertarsiana y la tarsometatarsiana en una articulación compuesta formada por ese conjunto hueso 29 la metatarsofalangica sesamoidea idéntica adelante se llamaba metacarpofalangica sesamoidea atrás metatarsofalangica sesamoidea la 30 también idéntica a la miembro anterior interfalangica proximal entre primera y segunda falange pero del miembro posterior y la última interfalangica distal en el miembro posterior formada entre la segunda la tercera falangica y el hueso sesamoidea distal pues como ven ahí están los nombres de las 31 articulaciones diferentes que en cualquier animal van a encontrar la diferencia será el número repetido de ellas de acuerdo al número de hueso que tenga no hay más distintas articulaciones y ahí está con el nombre técnico ahora habrá que añadirle su nombre sinónimo si es que tiene y describirla de acuerdo a las 11 preguntas del cuestionario y eso entra en máximo media página y la más completita no compleja la más completita en casi una página añadido con unas fotografías con dibujo para poder explicar eso que ustedes pueden señalar en las 11 preguntas del cuestionario de forma de memoria es imposible darse cuenta para describir una articulación pero si se ayudan con el ATLAS que encuentren en internet pueden imaginar mejor dónde están los ligamentos que se mueven de dónde a dónde van cómo son superficies articulares etcétera etcétera todo lo que ustedes digan lo pueden representar junto con un dibujo que vayan explicando estas articulaciones en ese orden por lo tanto es el práctico número 7 describir en forma ordenada cada una de estas articulaciones no lo hagan como un cuestionario como yo se los he hecho simplemente el cuestionario para que ustedes puedan ordenar el orden en que pueden describir una articulación en forma seguida en forma de un texto y poder preparar una diapositiva para que cuando volvamos cada uno de ustedes pueda describir su articulación que le correspondió una división que yo haga luego ya veré cómo con la lista oficial que ya me está llegando para que de cada grupo yo pueda dividirlo en forma personal o de a dos para que puedan preparar estas articulaciones en forma física primero en forma física en un texto como yo les estoy indicando y luego en una presentación de PowerPoint para que cuando llegue la clase presencial cada uno de ustedes pueda explicar esa articulación para todos nuestros compañeros lo que se han decidido a la parte que se han decidido para que se han decidido